¿Qué es la vida de un consultor? Una experiencia que consiste en vivir un día como un consultor de TCOs, en el cual se realizarán actividades prácticas, actividades en grupo, actividades con una orientación técnica para conocer en profundidad la vida de los clientes, con una orientación comercial. En definitiva, vivimos en un mercado dinámico y necesitamos a personas que sepan aproximarse a los clientes y también, por qué no decirlo, con un punto de vista creativo. El mundo que vivimos exige respuestas innovadoras, modernas y por tanto será una actividad experiencial, actividad orientada al mercado y a la realidad y orientada también a la creatividad. La idea es que el que participa en el workshop se pueda meter en la piel de un consultor en el día a día y en lo difícil que es el día a día. Entonces, en un primer lugar, se encontrarán en la tesitura de enfrentarse ante un cliente en el cual ellos tengan que plantear una propuesta de acción. La segunda prueba, por supuesto, ellos se van a encontrar a la hora de ejecutar un servicio de consultoría, que ahí lo dejamos en paréntesis y puntos suspensivos. Y, por supuesto, al final, ellos van a tener que realizar una venta de valor añadido. No dejemos de pensar que la consultoría no deja de ser un bien intangible, es decir, un servicio que a veces es difícil que se traduzca en algo como un producto. Y, lógicamente, tú tienes que tener muy clara cuál es la metodología, cuál es el tipo de trabajo, cuál es la dedicación, el esfuerzo, el valor añadido que has aportado tú para ese cliente, para que el cliente también tenga en consideración lo que a fin de cuentas está pagando. Yo creo que cualquier persona que entramos en el mundo de la empresa nos hubiera gustado pasar un día de prueba. Es decir, antes de incorporarte y de, efectivamente, apostar por una empresa, tener un día para poder experimentar en qué va a consistir el trabajo. Tal y como está la realidad del mercado laboral, hoy, y eso lo explicó Maslow, cuando uno no tiene trabajo lo que busca es trabajar. Pero si además de encontrar trabajo y de cumplir esa necesidad, además encontramos un trabajo que nos guste, fenomenal. Esto va a ser la oportunidad de conocer cuál es la vida que llevamos los consultores en la consultora Teacebol. Gracias por ver el video.